Hola a todos, nuevamente les traigo otro video en el cual les voy a enseñar como regular las pulseras de este tipo de cierres metálicos este cierre es muy común en lo que son los relojes de los Michael Kors en los relojes Casio bueno, hay varios tipos de relojes que tienen este tipo de cierre metálico vamos a ver para ajustarle vamos a necesitar algo muy básico vamos a usar una tijera de punta fina nada más bueno, comenzamos vamos a ver, que en el cierre tiene un agujero pues vamos a meter la punta de la tijera en este agujero y haciendo una especie de palanca vamos a hacerla hacia arriba y el cierre se abre cuando ya está abierto pues podemos regular la pulsera al tamaño que necesitamos para ajustar la pulsera o para cerrar la pulsera luego pues bajamos el seguro bajamos como, esto es como una tapa que tiene y de igual manera con la punta de la tijera metemos la punta de la tijera y hacemos lo contrario hacemos hacia abajo y la pulsera se queda fija vamos a hacerlo nuevamente cogemos una punta de la tijera metemos en el agujero del seguro y haciendo una presión no muy fuerte la hacemos hacia arriba y el seguro se abre movemos el cierre hasta la posición que necesitamos y nuevamente para cerrarle bajamos lo que es de esto que es como una especie de tapa metemos la punta de la tijera y hacemos lo contrario lo hacemos hacia abajo y la pulsera se queda fija pues no es nada complicado espero que este video les ayude muchas gracias y si les gustó el video pues denle un like y compartan el video gracias